¡Suscríbete! He encontrado una mina muy rara La voy a investigar toda No sé ni qué Puedo encontrarme Estoy en modo pacífico por cualquier alerta De un mob que me pueda salir Hostil o algo Voy por acá A ver qué hay ¡Una luz! No importa Está bloqueado ese túnel Vamos a por el otro Vamos a ver ¿Qué hay? ¡Bla, bla, bla! ¡Ah! ¡Un baúl! Vamos a ver qué tiene Me los guardaré por si acaso Una espada Vamos a ver aquí Parece una cárcel Aunque Abandonada Esto es miedo Un portal Y lava Pues al parecer Salta un ojo de Ender Para poder conseguir esto Para poder abrir el portal Bueno, ya que lo pondré en modo Fácil No Difícil Para que me salgan muchos Ender Aunque muchos mobs más Espero que no salgan esqueletos O creepers Aquí Me importan los Endermans Para abrirles Su ojo Y poder abrir el portal Al Ender Ya No puedo entrar Me cago en todo A ver, a ver, a ver Debo de entrar No puedo No puedo No puedo No puedo A menos que Rómpete Sí, funciona Aunque Pienso que era más fácil Romper la puerta Bueno Era de erro No estoy seguro Si fuera más fácil O más difícil Otra puerta Esta parece la otra Pero invertida O telarañas Ay, me da cosa Entró Romper ahora sí la puerta Este hierro Y tardaré mucho Mejor me rindo Romperé Estas Cosas Rocas Y Para No batallar Como hace rato Romperé esta parte Porque hay telarañas Enfrente de mí No se pueden romper Ay, ay, ay Vamos a ver Que hay Ay, hay algo Parece un cuartito secreto No es nada Ya no es nada Vamos a seguir investigando Escalera ¿Ha caído en una telaraña? Sí Vamos a ver aquí Más librería Wow, más escaleras No, por esas Baje O sea, no me importa Bueno No me ha salido Ningún Enderman Es más chicos Para no batallar Pondré El Modo creativo Y obtendré El ojo de Enderman ¿Ya? Ay, mis Quinter Aquí está Ahora sí Vamos Si se acuerdo En dónde Se encuentra El portal Creo que sí Sí está acá Wow Estaba por acá Arriba ¿Por dónde? Ay ¿Por qué está lento Tanto Mi complora? Vamos A bajar Ya Que tengo El ojo De Enderman Vamos a abrir El portal Y matar Al dragón Ender Sí Eso lo haré Ah, le pisma Le pisma Le pisma Le pisma Le pisma Le pisma Me matan Dios, Dios Dios No sé dónde están No sé dónde están No sé dónde Aquí están Aquí están Ya No, 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 no Me quemo Me quemo Me quemo Error ¿Dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cuevita? Cuevita Aquí estás Ay, 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 ay Primero Ya A correr, a correr Estás amiendo el sol Qué bien Gracias Es muy bueno Aunque no No veo No veo la La, la, la Aunque un creeper Me está siguiendo Ya hay daños Volteando el agujero Me tendré que meter En un 2x3 Rápido, rápido ¡Ah! ¿Y ahí? ¡Ah! Esquéleto, esqueleto Esquéleto, esqueleto ¿Dónde está? Aquí está Esquéleto, esqueleto Esquéleto 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 Muérete, muérete Te doy puñetazos Juego box Ahí ahora me meto ¿Qué? 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 ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué? 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 No ¡No! ¡Un creeper! ¡Lo que falta! Me mata un esqueleto Tengo una idea Sí, rápido, rápido, rápido Al fin Ahora haré el portal al mundo ender Aquí en mi mundo En este mundo Afuera de la mina Para que no Para que otro mob no me mate Y luego ya me cambiaré al modo Churro y bala Primero Voy a hacer los materiales Bla, bla, bla Tengo una compu Muy lenta Se traba deseado A ver, a ver, a ver A ver, cambiaré los gráficos Sí, puedo Corto, pequeño Gráfico rápido Bla, bla, bla Todo está bien Sí Ahora sí, no te debes de trabajar tanto Bla, bla Ay, 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 ay ¿Por qué ha quedado chueco? ¿Por qué ha quedado chueco? ¿Por qué ha quedado chueco? Y ahí ya debe de quedar Derechito Todo ¿Todo? Guau Ahora sí Vamos a meter Yay ¿Qué? 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 No veo nada No veo nada No veo nada A ver, a ver Tengo una idea Para que esté rápido Pondré la textura normal Aunque no la crean Es la más veloz Es en serio Sí, ya Listo Listo Y verá el juego Ahora No se ve nada ¿Qué? Se cayó del mapa No me caí del mapa Aquí está Uy, enojo Me voy a meter Sí No veo nada No veo nada No veo nada No, 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 no Bueno Creo que aquí Ya termina mi episodio Ya amertaron Ya amertaron estos mobs Sí, ya Ya termina Ya termina todo No, 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 no No veo nada